Hola, soy Claudia Benítez y quiero contarte por qué elegí el programa de doble grado en el Instituto de Emprendedores. Como estudiante de Administración de Empresas, me motivó la proyección internacional que ofrece el programa de doble grado. Busco adquirir una perspectiva global en mi formación académica y tener acceso a oportunidades profesionales a nivel internacional. Tener dos grados académicos de diferentes países me brindará una perspectiva internacional, así como también me permitirá desarrollar competencias para afrontar desafíos en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. Además, añadirá valor a mi currículo profesional para destacar en el mercado. Esto me permitirá tener mayores oportunidades de crecimiento profesional. De un imparable con doble grado, obtengo un grado académico peruano y otro norteamericano.